muy buenas chicos y chicas esta vez os traigo un nuevo vídeo en este caso de una sección que tengo bastante olvidada como es los depredadores y bueno en este caso son señuelos para el black bass y el lucio o lucio perca por ejemplo nos puede valer un poquito para todo incluso barbos sé que se están sacando con algunos de los señuelos que hay en esta bolsita así que nada en este caso traemos una gran marca que ya un poquito en el mercado pero que la está partiendo como es diemabytes que os iré dejando el instagram para que la veáis en pantalla que ya veis que tienen unos cebos brutales en las imágenes se ven que flipas y luego ya en persona si lo veis ya entonces es cuando también facebook para poder contactar con ellos y comprarles si hace falta algo y si no pues bueno os dejaré por aquí lo que viene a ser el teléfono en pantalla para que directamente la apuntéis y le hablaréis ya que lo lleva a Juanlu y si no pues cogéis directamente me lo pedís a mí y yo le pasaré nada deciros también que esta empresa es española en concreto de cáceres de extremadura por lo cual hay que apoyarla ya que es de nuestro país y aparte por ejemplo de mi región hay que apoyar el comercio de aquí y bueno hacen colores a demanda o sea tú le pides un color que tenga yo que sé un alombris que tenga en la parte de arriba roja y la de abajo negra o el centro rojo y lo otro que se transparente así en un color yo que sé grisáceo por ejemplo ellos te lo harían te hacen colores como digo a demanda muchísimos colores no os podéis imaginar y luego toda parte tienen envío reducido o sea que los gastos de envío los tienen reducidos y lo hacen en 24 horas que son exprés por lo cual súper bien así que nada ahora después de dar toda esta información y de que hayáis visto su facebook y su instagram y que sepáis cuál es el número de contacto y el nombre de la marca que es Trimabites vamos a empezar con el vídeo esperar esperar que antes de nada es que se me estaba olvidando también deciros que hacen cebo flotante y hundido eso que quiere decir que ya más cantidad o menos de sal por lo cual esto os dará muchísima versatilidad a la hora de pescar ya que podéis pescar más en superficie o más a fondo depende con vuestros propiedades así que bueno lo dicho una marca que ofrecen colores a demanda flotantes hundidos os van a dar versatilidad para pescar en cualquier escenario de a vuestro gusto qué más queréis encima española así que bueno ya digo una marca que va a posicionarse seguramente dentro de unos años en el top así que nada hay que apoyarla y más es de aquí así que bueno ahora sí dentro vivo pues bueno para comenzar directamente iré sacando los vinilos que tengo en la bolsa a ver qué os parecen en este caso tenemos lo que son una especie de piqui vale unos creo que son unos piquis que solamente lo fabrican ellos aquí lo que viene a ser en España y la verdad que tienen muy buena pinta son en el color Arctic como estáis viendo las imágenes os iré poniendo imágenes para que los vayáis viendo de cerca vale entonces yo os explico y bueno la verdad que tienen una pinta buenísima aparte de que si quieras de ellos se los ve bastante compactos por lo cual es muy 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 difícil que rajen o que se partan son bastante duros como podemos ver este piqui tiene pequeñas botas a su alrededor que son brillantes por lo cual reflejarán muy muy bien la luz y luego tiene una lámina a la altura de la cabeza que también refleja bastante la luz como estáis viendo en las imágenes qué es lo que pasa con esto pues nada este piqui imita lo que viene a ser una especie de pez pasto como puede ser un alguno que también os lo dejaré en imágenes para que veáis las similitudes y la verdad que esto tiene que ser una bomba tanto para el lucio perca como el blast para el lucio para el barbo ya sabemos que el alburno lo comen multitud de especies por lo cual esto tiene que ser una bomba aparte como vemos tiene una cola en forma de pala de pádel que lo que está haciendo esta cola es que cuando están en agua crean muchísimas vibraciones lo cual alerta a los blast blast o a los depredadores y hace que ataquen los estimula y los hace que ataquen así que nada un vinilo la verdad o un piqui mejor dicho muy conseguido bastante duro que refleja muchísimo la luz y crea muchísimas vibraciones en el agua y a falta de probarle que ya ir haciendo vídeos con él para ver qué tal funcionan tiene una pinta espectacular bueno pues el siguiente que os voy a enseñar en este caso es una especie de hierba y blando en este caso en color guatemelon red que es lo que hace este color pues este color ya vemos que es un verde con motas rojas así brillantes que yo creo que lo que hace en el agua es que el depredador piense que lo que es el pespasto está herido por lo cual lo va a ver como una presa muy fácil de capturar entonces bueno básicamente lo que simila es un pez sangrando yo creo en este caso bueno un color muy natural y como vemos el hierba es también bastante bastante duro no se rompe aunque tiremos de él tiene una pequeña cola así dividida que lo que crea es bastante vibraciones también en el agua y que esto bueno nos puede servir para pescar en distintos tipos de pesca como puede ser por ejemplo al texas un split shop que se puede utilizar de mil formas ya sabéis que bueno para combinar con los vinilos podemos utilizarlo de muchas formas y bueno yo en este caso esto de tipo de señuelos me gusta utilizar de casi superficie imitando lo que viene a ser un albuno y me funciona bastante bien lo he dicho un vinilo muy muy conseguido y que imita bastante bien a lo que viene a ser un pespasto aparte de decir que no tiene ningún tipo de envidia esta marca en los acabados a otras marcas comerciales grandes que conozco las cuales en este vídeo no quiero mencionar pero la verdad que una pinta tremenda y como vemos una vibración espectacular bueno pues lo siguiente que voy a enseñar aparte de ser un cebo todoterreno como los dos anteriores que os he enseñado es un cebo que a mi en lo personal me ha funcionado bastante bien utilizándolo de mil formas incluso de la que no te lo supere ya sabemos que los depredadores atacan incluso a lo más raro que ven así que bueno en este caso es una especie de cangrejito el cual por la parte de abajo se ve que tiene como el vientre de un color blanquecino transparente y luego por la parte de arriba si estés viéndolo en las imágenes tiene un color como lila brillante vale también pero más bien tirando como a smoke por decirlo así como color humo ¿por qué? porque es que no llega a ser un color sólido pero se ve como difuminado por lo cual tiene una pinta tremenda tiene pequeñas antenitas y pequeñas patitas las cuales crearán pequeñas vibraciones en el agua pero en este caso este señor lo que más va a hacer lo que más va a traer al peso son las ondas que va a crear directamente con sus palas ¿vale? ¿qué es lo que va a hacer con las palas? va a ir dando así con las palas mientras nosotros vamos recogiéndole poco a poco o pegándole pequeños tirones lo cual lo va a hacer muy muy detenente aparte que estos cangrejos nos van a entrar a utilizar los de trailer en un jig por ejemplo o utilizarlo como he dicho en anteriores ocasiones o en lo que viene a ser con los ojos de hierba y blando para utilizarlo a esprisos, a tejas, a mil formas diferentes que ya iré explicando en el canal como se utilizan ¿vale? y nada un cangrejo muy bien acabado como estáis viendo con unas palas bastante anchas para crear grandes vibraciones en este caso este cangrejo no tiene purpurina aunque se lo puedes pedir alemanda con purpurina por ejemplo si te gusta que brille y bueno la verdad que un acabado espectacular y que seguramente este es uno de los cebos de los que tengo aquí que más peces saque por la pinta a falta de probarlo un acabado espectacular y bueno recordaros que Giamabay tiene como he dicho Facebook, Instagram y el teléfono de contacto que estáis viendo aquí en pantalla que bueno me gustaría que os pasarais y hablarais un poquito con ellos veréis los acabados de todos los vinilos que tienen, la infinidad de colores que tienen y bueno que ya digo son cebos que no envidian a grandes marcas por la pinta que tienen la verdad es que yo cuando los vi flipé cuando los vi en persona sobre todo así que nada unos cebos con muy buen acabado y que lo he dicho son de España los vais a pedir hoy os van a llegar mañana no pero pasado si porque son envíos de 24 horas por lo cual si vais a ir a fin de pescar los vais a tener aquí así que bueno yo votaría por intentar utilizarlos aquí en España darle una oportunidad ya que son cebos testeados aquí en España y que bueno que mejor lo que se hace aquí para pescar aquí ¿no? así que nada vamos a seguir con el siguiente venido y vamos con ello y el siguiente bueno es un pespato como el que os he enseñado antes es un intervail blando en este caso es lo mismo que el de color Watermelon Red en este caso es un color 108 y los cangrejos que no he dicho es un color 103 y bueno el color 108 como estáis viendo es el lomo un poquito oscurito y lo que viene a ser el vientre blanco que es lo que imita esto básicamente es un álbumo ¿vale? y bueno lo mismo un acabado genial transmite muchísimas vibraciones y bastante duro tiene un huequito para guardar lo que viene a ser el anzuelo también y cubrirlo un poquitín de las algas y de bueno posibles enganches y también taparlo de lo que son la vista del depredador así que bueno un vinilo muy conseguido y con una pinta espectacular y para terminar como no un señuelo que yo creo que es todoterreno un señuelo que me ha funcionado en casi todos los lados en este caso una lombriz normal y corriente en este caso para mi gusto que se lo pide a un pelillo así se lo pedí un poquito más gruesa de lo normal igual de larga que si fuera una lombriz larga de toda la vida y bueno ya veis un color watermelon seed que es un color que le he pedido yo a medida porque yo me encanta ese color y bueno una lombriz bastante dura no parte con facilidad aparte que bueno el color muy muy conseguido y como podéis ver empieza siendo la cabeza bastante gruesa va adelgazando hasta la cola y en la cola vuelve a volverse más gruesa que es lo que hace esto que a la hora de ir moviéndose en el agua ya sabéis que se pesca con las lombrices que van a pescar tipo final muy despacito y bueno pues ya veis lo que hace es que va a ir transmitiendo vibraciones en el agua y va a hacerle un cebo irresistible esto es un cebo todoterreno que funciona en casi todos lados lo que viene a ser las lombrices y la verdad que es muy muy conseguido me ha encantado yo no me esperaba un acabado tan 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 bueno pero la verdad que bueno tremendo lo dicho esta marca trabaja súper bien es una marca española en concreto de cáceres lo he dicho mil veces lo hace los colores a demanda o lo hace más flotantes o lo hace más hundidos como vosotros queréis los vinilos así que bueno por qué no probar ya que tienen precios muy económicos ya lo dicho tienen los portes en 24 horas y aparte el precio de los portes está reducido así que bueno aprovechar pasaros por su instagram que lo estaréis viendo en pantalla con unas fotos espectaculares de los vinilos que hacen pasaros por su facebook también para si tenéis que contactar con ellos los que no tengan instagram podéis contactar por facebook y si no pues mira más fácil lo pongo os pongo por aquí el teléfono en pantalla de hablar y decir bueno Juanlu he visto un vídeo que están hablando de tus cebos y me gustaría informarme y ya simplemente contacté con él la verdad que bueno unos colores chulísimos un acabado buenísimo sin duda una marca que va a ser puntera en este mundillo y la verdad bueno le dirá gracias también por darnos la oportunidad para empezar a probar lo que es en el canal la pesca de predadores que la tenemos un poquito olvidada y nada simplemente eso a falta de probarlo lo he dicho una pinta espectacular y que yo creo que va a dar muchísimos resultados